Música Llegó el ojo, llegó el ojo Música Ahí vienen los hijos Ahí están los pistacos, los pistacos ¿Quieres paso el pistacho? Dale, dale, pistacho, pistacho Música 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 Y la guitarra, mi amigo Lucido da Blanca Vamos Lucido, vamos Lucido Música 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 ¿Dónde están las guamrigas? ¿Dónde están las guamrigas? ¿Hay chichirrabos o no? ¿Hay chichirrabos o no? ¡Ahhh! ¡No! ¡Veces, chichirrabos o no, ¿sí? ¡Se me ocurre que está conmigo! Es un pedacito de la tradición de los países peruanos Su comida, sus sabores, sus tradiciones, sus costumbres Reflectadas en un solo sentido ¡Ey, nunca confiamos la guamriga! ¡Se ganaron!